Una muestra más que inicia, acabamos de descolgar unos zacates y hemos colgado una muestra que organizamos en conjunto con la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos. Ellos plantearon un concurso fotográfico, las imágenes de lo que somos y bueno, el resultado de este concurso es lo que está hoy expuesto. Nosotros hacemos como una doble muestra, inicio de muestra, triple serie, triple inicio de muestra. ¿Cómo es eso? Porque tenemos tres exposiciones, una es esta que estamos inaugurando ahora y también hemos colgado una muestra que viene del gobierno de la ciudad, de la dirección de relaciones interjurisdiccionales con la que hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, cuando vino Alejandro Lerner hace unos años y ahora trajimos esta muestra que ya estuvo en Colonia Carolla el mes pasado y es una muestra sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires en este concepto que ellos vienen manejando de la ciudad de los argentinos. Este patrimonio, bueno, son dibujos de arquitectas, de dos arquitectas de distintos lugares del patrimonio de Buenos Aires, qué sé yo, el Palacio Cabaná, hay varios, digamos, la flor, el floralis, el abasto, bueno, distintos cosas, son cuadros de pequeño formato con un trabajo de arquitectos. Nos pareció interesante calzar, digamos, ya que el Colegio de Arquitectos presenta esto, bueno, que estén ahí en el medio. Y la tercera muestra es una muestra que van a encontrar en el museo, en la zona, en las salas del museo, de la sala número 3, Naranjitas de Picardías, que es una muestra que han hecho entre los papás y los chicos, que, bueno, que están expuestas también acá, datos interesantes, el formato bajo, por los niños, accesible a ellos. Bueno, los papás y los chicos ya estuvieron trabajando acá la semana pasada, hicieron un encuentro, bueno, y la muestra va a estar colgada. Así que es como que tenemos tres muestras colgadas. Bueno, la protagonista de hoy va a ser la muestra de fotos de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos. ¿Hasta cuándo van a estar estas muestras para que la familia venga? Digo, han pensado en un público infantil también. Sí, tenemos dos semanas de muestra en estas salas. La muestra de Patrimonio de Buenos Aires va a estar un mes porque está en el auditorio, porque ya en 15 días tenemos otra muestra más de pintura. Así que, bueno, tenemos estos dos fines de semana para aprovechar para ver estas muestras.